Si tú quieres chicharrón, te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar Si tú quieres chicharrón, te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar Tan popular es mi Bayamón Con su chicharrón tan saboso Si tú no has probado, te lo darás Y de Bayamón no te olvidarás y llegarás Si tú quieres chicharrón, te voy a dar Te voy a dar, yo te lo voy a dar, papá Si tú quieres chicharrón, te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar En ninguna parte lo hacen mejor Con tanto sabor al pará Por eso hay que un pelo, te voy a robar El buen chicharrón que hacen en Bayamón Si tú quieres chicharrón, te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Porque te puede quemar Te voy a dar Para que vea muchacha Te voy a dar Chicharrón, te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Ahora, señoras y señores Voy a presentar El judío de la 4 ¿Quién es? El judío africano Vaya Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar La última bola ¡Auxilio! 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 Chicharrón ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!